Y el alcalde electo de Arauquita, Telívar Torres, desmiente la noticia falsa en las redes sociales. El burgo maestre conforma comisiones de empalma. El candidato electo del municipio de Arauquita, Telívar Torres, desmintió las noticias falsas que circulan en las redes sociales y que recibe con humildad el triunfo del pasado 27 de octubre. Pues realmente ha sido una contienda bastante difícil, una contienda reñida, pero puedo decir que me siento satisfecho. El pueblo de Arauquita, las comunidades, la gente que vota con ciencia, corazón triunfó sobre las maquinarias políticas. Esto es realmente un resultado doblemente exitoso. Doblemente exitoso porque primero ganamos, segundo por derrotar a una maquinaria tan importante como es esa familia que tiene todo el poder económico del municipio. Telívar Torres, alcalde electo del municipio de Arauquita, manifestó que el gabinete que lo acompañarán serán profesionales para sacar adelante a este municipio. Pues estamos justamente trabajando en ese propósito. Hoy tuvimos una primera reunión con el equipo de trabajo. Estamos empezando como a conformar ese equipo de empalmes, pero son procesos que lleva obviamente varios días de trabajo hasta que lo debemos conformar realmente. Torres aseguró que se está conformando las comisiones de empalmes para realizarlo con la administración saliente. No, claro. Nosotros tenemos una serie de principios básicos para poder definir nuestro gabinete. Uno de los principios básicos es que sean profesionales nuestros, profesionales de la región, que esos profesionales no sean los más competentes. No necesariamente tienen que ser los más cercanos a uno, no tienen que ser necesariamente los amigos, sino tienen que ser los que realmente cumplan de alguna manera la función. Entonces, es un principio de territorialidad, que sean del municipio, del territorio. Y segundo, que sean profesionales competentes. Y tercero, pues que sean profesionales honestos, ¿no? Necesitamos que no solamente sean competentes, sino que también sean muy honestos. Eso es lo que buscamos, que sean transparentes, que se haga realmente un gobierno bien distinto a lo que hemos conocido. A pesar que no se quiso referir de frente de la noticia falsa en las redes sociales, afirmó que esos son ataques de los enemigos políticos. Pues sí, eso es totalmente natural. Suele pasar en casi todos los procesos, y más cuando las competencias son tan tañidas como la de Arautita, y más cuando hay todo un empolio económico que creía poder comprar todas las voluntades, y pues obviamente van a tener que apelar a cualquier recurso para tratar de subsanar esa herida, ¿no? Por el momento, el burgomaestre electo se encuentra en el municipio de Arautita conformando las comisiones de empalme.